Cuando se actualiza una versión de Minecraft, seguramente hay cosas que ni siquiera te das cuenta y por ende pues no conoces, porque una actualización trae muchas cosas interesantes. Así que el día de hoy te voy a enseñar 8 cosas que no sabías de Minecraft 1.18 en la versión de Bedrock, ¿ok? Búscate algo de comer, porque esto va a estar interesante. Anteriormente en el Minecraft de Bedrock no se podía instapicar el bambú este. Con la herramienta que más rápido se le podía hacer era con la hacha, esta. Pero con la 1.18 ya es posible instapicarlo con una espada y la verdad que se hace muchísimo más rápido. Pero sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado porque la espada se le quita el uso. No es como por ejemplo a la hierba esta si le damos, que casi no afecta la espada. Pero en el bambú, ojito, cuidado, que sí te puede gastar la espada, aunque se hace más rápido. Los ajolotes solo salen en los acuíferos que están en las cuevas, ¿ok? Ahora mismo pues esto no es ningún acuífero ni nada de eso, pero es curioso este pequeño laguito aquí. Pero bueno, que con la llegada de las nuevas minas tenemos acuíferos. Haz de cuenta minas como estas, repletas de agua. Y es el único lugar donde se puede encontrar estos ajolotes. Nuevas formas de encontrar al chamaco. Ok, las elitras en Minecraft obviamente saben que si estás volando con ellas te puedes hacer daño, ¿no? Pero hay una diferencia en esta versión de Minecraft 1.18. Y es que si ahora vas volando y te haces daño, pues vas a seguir volando con la elitra. Ya no se cancela el vuelo. Ahí estamos. Sigues volando normalmente. Anteriormente esto no pasaba y cuando te hacías daño con las elitras, pues básicamente se cancelaba y caías para abajo. Ouch. Ya eso en esta versión pues no existe. Igualmente te haces daño, pero es menor la posibilidad de morir. Antes el bloque de misceláneo, que era este de aquí, no se podía colocar ningún tipo de... Bueno, pues esto de aquí, ¿sabes? Las plantas y todo eso. De hecho, hasta las flores no se podían colocar. Y ahora, pues sí se puede. Estoy seguro que esto pues ni te habías dado cuenta seguramente. Pero pues aquí está. Esto sirve para tema de decoración. Porque mira, yo en lo personal no utilizo mucho este bloque. O no lo utilizaba. Porque a ver, es difícil de conseguir primero. Y segundo, pues no sabía que se podían hacer combinaciones tan chulas. Dependiendo mucho el ambiente donde estemos. O sea, se le puede dar un ambiente hasta un poco tenebroso, ¿no? Bueno, ya sería como mi caso, ¿sabes? También se le puede colocar los corales. Aunque pues se mueren. Pobrecitos. Y se ponen del mismo color. ¡Uy, yeah! Ambiente de muerte. Di que sí. Bueno, más o menos. Esto no es ningún cambio, pero es algo extra. Y es que, bueno, yo no lo sabía. Que en Minecraft Bedrock si estamos volando con la elitra y miramos para abajo en creativo. Podemos como volar inverso, ¿sabes? Como si estuviese mirando para abajo. Pero puedo estar subiendo. Es algo un poco extraño. Y creo que en Java no se puede hacer. De hecho, ahora mismo estoy en Minecraft Java. Y vamos a probarlo. A ver. Mirando para abajo. Me pongo... A ver, a ver, a ver, a ver. Me pongo a volar con las elitras estas. Miro para abajo. Y no. No funciona. Vale. Es solamente en Minecraft Bedrock. Está muy chulo, la verdad. Ok. El cobre en esta versión está muy chulo. La verdad, honestamente. Y hay truquitos interesantes que te ayudarán a ahorrar un montón de cobre. Y de hecho, a conseguir muchísimo más. Vamos por partes. Si en una mesa de crafteo colocamos 4 de cobre. Nos va a dar 4 de cobre cortado. Ok, chicos. Pero si colocamos 1 de cobre en esta cortadora. En español, no sé cómo sería, la verdad. Se me olvidan mucho los nombres. Pues nos daría los 4 literalmente, directamente. Básicamente que si ponemos un stack completo. Aparte que podemos conseguir 4 escaleras por cada bloque de cobre. Nos dará 4 stacks de un solo stack. ¿Sabes? Esto está muy roto, la verdad. Y una forma de conseguir cobre súper rápido. Es encontrar los paquetes de esta... Ya estará. Los paquetes de estalactitas. Recuerden que mientras más alto estemos. Más rápido vamos a encontrar el cobre. Por cierto, me acabo de encontrar... ¿Qué es esto? Un spawner con un cofre. A ver. ¡No! Vale. Esto está demasiado cheto. Bueno, para que te hagas una idea. Si te encuentras una mena de estalactitas de estas. Un paquete así más o menos. Debajo, el cobre que se va a generar va a ser el doble. ¿Ok? Si lo normal es encontrarse paquetes más o menos de 4 y 6 así tal cual. O hasta 8. Pues debajo de estos paquetes van a estar duplicados. Te puedes encontrar todavía mucho más cobre. Este dato la verdad que es muy interesante para los que piensan hacer un farming extremo de cobre, amigo. Por cierto, fuera. Lo que vamos a ver ahora a mí me pareció que es una locura y me gusta muchísimo este cambio. Tampoco es el cambio más grande de todos. Pero en las opciones, recuerden que antes para cambiar el nivel de renderizado lo hacíamos prácticamente de 8 en 8, ¿no? Ahora lo podemos hacer de 1 en 1 y adaptarlo como nos dé la gana. Desde 5 chunks, así generar los normalitos, lo podemos llevar de 1 en 1 hasta 92, 96, bueno, tú. Que sería ya una locura, pero lo interesante es que lo podemos hacer de 1 en 1 y este cambio la verdad que a mí me gusta un montón. Por ejemplo, lo podemos poner, yo qué sé, a 13 chunks que antes no se podía. De esta forma vamos a poder customizar más la distancia de renderizado. Así sería el render mínimo que son 5 chunks y cuando ponemos el máximo con las nuevas montañas es simplemente increíble. 96 chunks con esta nueva vista. A ver qué tan lejos se puede alcanzar a ver. Uf, la generación, la rapidez que tiene Minecraft Bedrock es una locura. Pero bueno, que bienvenido al Minecraft 1.18 con estas montañas y estos paisajes. Vale muchísimo la pena ponerlo al máximo de chunks para sacar un par de fotos y ya está. Porque no se puede jugar casi nada porque tiene muy pocos FPS. Pero qué pedazo de montaña. Con este cambio van a estar muy protegidos chicos. Y por fin hay una utilidad más allá de las berries estas que son una locura, son bonitas la verdad. Y es que literalmente podemos proteger hasta nuestra casa simplemente colocando berries alrededor. Tal que así. A ver, me explico un poquito. Si colocamos a un zombie dentro de las berries estas, se dan cuenta que salen. Pero una vez que esté esto completamente crecido, los zombies evitarán entrar aquí o de cualquier forma pues salir, ¿sabes? Si está un zombie aquí, no va a querer salir. Se medio ahuyentará. De esa forma si por ejemplo colocamos a un aldeano, los zombies poca cosa pueden hacer. Bueno, se empujan entre ellos. Pero siguiendo esta lógica podemos proteger nuestra casa rodeándolo de berries completamente llenas. Nos servirá de murallas porque los zombies evitan entrar ahí. Un dato extra que seguramente nunca le prestaste atención es el tema de las fogatas. Para craftear una fogata de estas necesitamos uno de carbón y tres troncos de madera. Que básicamente pues lo podemos conseguir súper rápido. Pero lo interesante es que si picamos o talamos o rompemos esta fogata, pues conseguiremos cuatro veces más carbón que el que utilizamos una sola vez, ¿sabes? Con uno de carbón se hace una fogata, se rompe y nos da cuatro. Esto simplemente es para ahorrar tiempo. Ya que si de igual forma cocinamos o ponemos a quemar el tronco que utilizamos para craftear el campfire este. Pues básicamente conseguiremos la misma cantidad de carbón. Pero se hace más fácil así, no tenemos que esperar. Este dato la verdad que está muy chulo. Y estas han sido las ocho cosas que seguramente no conocías o no sabías de la Minecraft 1.18 en Minecraft Bedrock. Si hay alguna más déjamela saber en los comentarios. Y te agradecería que te suscribieras al canal. Yo soy Lomaster y me despido por aquí. Hasta la otra. Adiós, adiós, adiós.